¡Adiós! 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 ¡Gracias Amy! ¡Ahora presentando a... Tú lo que eres una coqueta, 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 coqueta! Un momentito, antes del desfile conversamos con las chicas, porque mudas no son tan pocas. Soltera, pero nunca sola. Ah, no, pero... Pero si yo hablara... Ya te quemó, ya te quemó. Así que por favor. El sábado pasado salimos juntas, así que no me hagas hablar tú tampoco. No me hagas hablar. Empezamos con las sacaderas de Trapitos al Sol. Amita, ¿tú eres amiga de Jefferson Farfá? No, 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 no es mi amigo. Me tiene bloqueada en Instagram. ¿Por qué? No sé. ¿Qué le has hecho al chocolatito? No sé qué le he hecho. Concha, le vale, chico. No te moleste conmigo. Pero por las puras no te va a bloquear, Farfá. No, 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 nada, nada. ¿Memoria? ¿Qué le puedes saber? No, es un crack, es un crack jugando. Solo que no se golpea la cabeza, no más. La cuñada de Shirley y Arika, Elvidín, quiere reconciliación. ¿Quisieras que tu hermano con Shirley vuelvan, se reconcilien? Ajá. Este, mira, ellos tienen una relación bien bonita. Que fuera, bueno, fuera de cámara ustedes de hecho no la ven, ¿no? A mí me gustaría que ellos maduraran y en algún momento se pudieran juzgar. Por la bebé, porque es bien lindo verlos a los tres juntos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ah, de todas maneras. Claudia Ramírez de tiempo habló de Stephanie Azuela. Porque antes peleaban feo por el Ken Forsyth. Y si ella es feliz con un millonario, pues no sé, no sé qué decir, no sé, no sé, no sé. A mí me gusta el amor, la tranquilidad, hay mujeres que buscan otro tipo de cosas, así que me alegro que ella esté feliz en su mundo, viajando y con mucho dinero. Al final ninguno se quedó con George. Yo creo que la situación no era él, era una rivalidad también de mujeres, obviamente por él o por la situación, pero ya fue esa época. Gracias a Dios, ya fue, gracias a Dios, ya pasó. Bueno, ahora sí, chicos, lo que les gusta. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios